Hola y bienvenidos de nuevo a miipotouch.com Lo que vamos a hacer ahora es el Highbrick para el iPhone 3.0 Este Highbrick es compatible tanto como para el iPhone 3G, el iPhone 2G, el iPod Touch 1G y el iPod Touch 2G Lo primero que hacemos es ejecutar la aplicación RedNow y seleccionar el firmware que habíamos descargado anteriormente Que tiene que ser en su última versión Una vez seleccionado la aplicación nos dirá que está totalmente identificado Le damos continuar, nos seleccionamos de que nos instale el SIDIA Y nos aseguramos de que el iPhone esté apagado Así que lo apagamos normalmente, mantenemos el botón de arriba y le damos apagar Solo hasta que el teléfono no esté apagado, en ese momento podremos continuar Si lo hacemos anteriormente nos puede dar error Esperamos unos segundos hasta que se apague Nos aseguramos de que esté listo para poder continuar Una vez ya lo tenemos apagado Lo tenemos apagado, vamos a proceder a A continuar Para empezar lo que tenemos que hacer primero es El botón de Power lo mantenemos 2 segundos Luego mantenemos el botón de Home durante 10 segundos Y para finalizar soltamos el botón de Power Y mantenemos el de Home durante 30 segundos Que es lo que vamos a hacer a continuación Así que vamos a ver Aquí lo mantenemos hundido 2 Mantenemos ahora el Home presionado El Home Y el de apagar 4 3 2 1 0 Soltamos el Power Y mantenemos el Home apagado Lo mantenemos presionado durante 24, 23, 22 El ya durante este conteo El empezará Pondrá el iPhone en modo DFU Aquí podemos ver que se encontró un iPhone en modo DFU Está subiéndole Ya aquí cuando empezó ya lo podemos soltar sin ningún problema Aquí dice que estamos esperando para reiniciar Se está reiniciando Está empezando a subir el RAMDIX Está subiendo el kernel Y nos dice de que está finalizado Damos clic en finalizar Y continuamos con el iPhone Este proceso siempre suele ser un poco largo Suele tardar entre unos 2 o 3 minutos Mientras termina completamente de restaurarse Bueno aquí ya empieza a terminar el proceso Y se reinicia el dispositivo Una vez reiniciado Ya aquí vemos de que enciende normalmente Vamos a mirar el A buscar Y aquí ya nos encontramos con CIDIA Está reorganizando Esto compra de que ya tenemos el iPhone 3G Con el Hybrid realizado Hecho directamente con Red Snow